¡Hay fuego en el 23! ¡En el 23! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego en el 23! ¡En el 23! Ahí está. ¿Y? ¿El tontorazo de tu hermano te prestó el dinero para el Johnny? No, no, ¿qué te va a prestar? Si ese es un roñoso, tacañoso, viene de familia. Todos son devotos de la Virgen del Puño. Claro, ¿qué te va a prestar? ¿Qué te va a prestar si te tiene envidia? Porque ve que tú eres una persona feliz, que tienes todo, tienes familia, tienes todo, capacidad. Tú debiste tener todas esas acciones para llevar esa empresa arriba. Pero claro, ¿qué te va a prestar ese desgraciado? Pero espérate nomás, yo le voy a decir a esa basura lo que pienso de él. Pepe va a pagar la carrera del Johnny. Y me pidió que regresara la constructora. Lucho ya tiene suficiente castigo con Reina como para estar preocupado por billetes, hermano. Ah, sí, tienes razón. Besos tus manos, cuñadito. Eres la persona más buena y generosa del mundo. Yo sabía, desde el primer día que te vi dije, Pepe es buena persona. No sé, deberían de poner tu monumento aquí en las lomas. Besos tus manos. Besos tus manos. Ya, gracias. Primero que nada, Pepe, quiero felicitarte por cómo resolviste el incidente con los Maldini. Bueno, ya no estamos para pelear entre familias, ¿no? Además, yo estoy con Rafaelita. ¿Y cómo va? Perfecto, sin ataduras. Hermano, tengo que hablarte de un tema un poco... ...delicado. Necesito plata para un detective. ¿Un detective privado? Sí. ¿Qué hay, ya? Eh, compadre, ¿conoces algún detective privado? Claro, un Coyac. ¿Seguirá vivo ese pelado? Ay, Tito, por favor, retírate. Estoy hablando con mi hermano. ¿Qué pasa? Encima que vengo a ayudar. Es que estoy hablando en serio. Estás molestando. Eres inoportuno. Qué Coyac, ni qué ocho cuartos. Necesito hablar en serio. Necesito un detective. ¡Estar, Quijoch! Ahí está, compadre. Esos son más chéveres. Claro, y además hablan en pareja como nosotros, compadre. Y tenemos la caña. ¡Bacán, hermano! Fácil, hacemos, ¿ah? Claro, y no va a ser. ¿Cómo le va a ir? Listo, Tere, ya tienes a tus detectives. ¿Cuál? Ahí una cosa así, ¿no? Ah, sí. La puerta, la puerta, ahí. La patea de la puerta. Eso. ¡Tito! ¡Desaparece! Tengo que hablar con mi hermano. Ah, Tere, tranquila. Ah, guarda, compadre, ¿ah? ¿Para qué le atiré aquí a un detective? ¡Ah! ¡Oportuno! ¿Me vas a dar la plata? No sé, Tere, está bien raro eso del detective. Eso lo he visto en las películas. Pepe, es para una amiga que está en problemas. Ah, la Gladys. ¡No! La Gladys se acaba de casar y está súper feliz en su matrimonio. No, esto es para una amiga que tiene otra amiga y ella tiene una prima. Ellas viven en un pueblo súper lejano de acá y resulta que la prima tiene una tía y la tía estuvo primero con el lechero, el que llevaba la leche, y se enamoraron y estuvieron juntos y ahí ahora hay un problema y yo quiero ayudar en ese problema. Pepe, pepe, un momentito para retomar. ¿Dijiste que era la prima de la amiga del lechero? ¿Qué importa, Pepe, quiénes son? Lo que importa es que necesito ayudar. Pero, pero, si son tan lejanos, ¿para qué las quieres ayudar? Porque el lechero le es infiel. ¿Y qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Yo no puedo apañar la infidelidad, Pepe. La infidelidad es horrible. Escúchame, mira, yo estoy segura que le saca la vuelta con la arquitecta. Este, con la prima de la prima rubia que es una arquitecta. Hay a ello, ¿no? No, Pepe, no podemos encubrir eso. No lo podemos hacer. Sí, pero, pero, pero yo ¿para qué me voy a meter, pues, Teresa, ah? Si, si la gente trampea o no, es asunto suyo. Yo hago mi vida, no me meto en la vida de los demás, ah. Este, así que, si me pides plata para ese tipo de cosas, para meterme en la vida ajena, no, no, lo siento, no, no hay plata. Pepe. Eh, la verdad es que la plata la necesito porque necesito ropa. ¿Más ropa? Sí, mira, ya mis chalequitos de pelucho están muy repetidos, mis plumitas también, y la verdad yo no puedo seguir siempre con la misma ropa porque así decepciona a mis fans, ¿me entiendes? Ah, ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Sí, sí, claro, claro, sí, tienes razón. ¿Entonces me vas a dar la plata? Eh, eh, por supuesto, pues, hermana, si es para ropa normal, hubieras empezado por ahí, no teníamos que meterme al cuentazo de detectives, esa cosa. Sí, es, sí, sí, es ropa para mí. Padrito, tú repitas, es para mi ropa, sí, hermano, sí. Toma un sinto, por favor, muchachito. ¿Entonces no pasa nada con Stark y Hodge? Naca la perinaca, hermano. Era solo para pedirme ropa, zapatos, esas cosas. Qué vaina. ¿Tú sabes qué era mejor? Los Ángeles de Charly. Uy, esas sí son buenas, hermano. Uy, ¿las llamamos? Uy, tú qué? Ah, 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 ah. A ver, ah, 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 ah. ¿Aló? Joanita, ¿qué tal con qué novelas? Joanita, pásamela, pásamela, pásamela. Ah, 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 ah. Mi amor, no te he olvidado. Me quitas el sueño y siempre pienso en ti. Una palabra tuya y me convierto en tu esclavo. Tito, soy yo. Compadre, es para ti. ¿Qué es? Machito. Ah, ah, Machito. Machito, ¿qué cuentas? Pepito, estoy acá con tu hermano Lucho en mi oficina. Ah, 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 Franco, Franco. Oye, devuélvele la chamba, pues, ¿ya? ¿Así de simple? Eh, es que si me pasó, pues, hermano. No, pero devuélvele la chamba. A mí está gauchado, pues, hermano, ¿ya? Está bien, te voy a hacer esa gauchadita. Gracias, Machito. Yo te sabré recompensar. Chaufa. ¿En qué estamos? En los Árgele de Charly. Ah, Franco, escúchame. Eh, las nuevas o las antiguas? No, es que más las antiguas, más feeling. Aunque ya deben estar un poco cochitas, ¿no? Bueno, voy a estar a ver qué tal, leía, compadre, ¿eh? Sí, pero gallina vieja de buen caldo también, compadre. ¿Ves? ¿Estás adentro? Todo es una simple formalidad. ¿Puedo regresar a la constructora, entonces? Por supuesto. ¿En qué área estabas? Supervisor de contabilidad. Ah, claro, claro. Muy conveniente. Dime, Luchito, ¿tú te llevas bien con tu hermano? Sí, claro que sí. Bueno, a veces discutimos, pero... En términos generales, bien, bien. Claro, la familia. Es lo primero, ¿no es cierto? Además, viven todos juntos y no creo que tengan secretos para ti. No, para nada. Aunque su hombre de confianza es... Tito. Pero ese es un vago, ese es un pelagato que vive arrimado la fortuna de tu hermano. Es un tipo sin instrucción. Prefiero no hablar mal de nadie. Sí, claro. Tú eres otro tipo de personas. Sí. Eres un hombre trabajador que saca adelante a su familia. Con educación. Has estudiado, además. ¿Puedo ir a instalarme? Ya ves, no pierdas el tiempo. Solo quieres trabajar y trabajar. Eres uno de los míos, Luchito. Gracias. Con permiso. Luchito. Dime. Tú debiste tener las acciones de la empresa y no tu hermano. Divide y vencerás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!